En una acción policial, las autoridades capturaron en flagrancia a Alias Jean-Pierre, un individuo de 20 años señalado por los delitos de hurto y porte ilegal de arma de fuego en Barranca Bermeja. La intervención se llevó a cabo como parte del Plan Choque Seguridad 360, diseñado para combatir el hurto a personas y homicidios en la región. En el marco del Plan Choque Seguridad 360, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, en la Comuna 7, Asentamiento Humano, Brisas del Mirador, logran una captura en flagrancia por el delito de hurto y porte ilegal de armas. El capturado, Alias Jean-Pierre, de 20 años de edad, esta persona momentos antes había hurtado a un ciudadano y le había quitado la suma de 150 mil pesos, producto del trabajo de esta persona. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez dictaminó medida de aseguramiento en centro carcelario. De resaltar que a Alias Jean-Pierre se le incauta un arma de fuego calibre 38 tipo revólver y seis cartuchos para el mismo. En lo corrido del presente año, hemos sacado de circulación en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, más de 410 armas de fuego y en el Distrito Especial de Barranca Bermeja llevamos 182 armas de fuego que han salido de las calles y colocadas a disposición de autoridad competente. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que en lo que va corrido del presente año han capturado a 274 personas por el delito de hurto y 287 por el delito de porte ilegal de arma de fuego en la región.